Ante la congoja y el dolor que sufren nuestros hermanos Nace una alianza de amor y amparo al centroamericano Se oye el clamor de la gente que escaparon de la inundación Miles sin techo y abrigo lamentando la suerte Del desaparecido Allá tu amargo en aquellos que han perdido familiares Esos que entre escombros y lodo encuentran donde estaban sus hogares Ríos de muerte arrastraron casas y sus ocupantes Calles y puentes dañados hay pueblos incomunicados S.O.S. Ayuda es una emergencia total Azoto el aluvio dejando destrucción Hoy el llamado de auxilio es ardua la tarea y con tesón Tierra centroamericana lograremos tu reconstrucción Hoy cuando se necesita de la buena voluntad De tus hijos y amigos nace esta unidad S.O.S. Ayuda es una emergencia total Azoto el aluvio dejando destrucción De los confines del mundo Ejercitos de salvación Respondieron de inmediato Para iniciar el rescate Gracias y Dios les bendiga A todos los que ayudan en la vida Somos tus hijos y amigos En tiempos de angustia Estamos contigo S.O.S. Ayuda es una emergencia total Azoto el aluvio dejando destrucción S.O.S. Ayuda es una emergencia total Azoto el aluvio dejando destrucción S.O.S. Ayuda es una emergencia total Azoto el aluvio dejando destrucción S.O.S. Ayuda es una emergencia total S.O.S. Ayuda es una emergencia total